Como una de las medidas para reactivar la economía, el gobierno anunció que pondrá suma urgencia a las modificaciones que permitan la venta de medicamentos sin receta médica en supermercados o en otro tipo de comercios no farmacéuticos. El ministro de Economía, Juan Andrés Fonteyn, escribió en su cuenta de Twitter para defender la propuesta. Aseguró que ayudará a bajar los precios y facilitar el acceso a remedios en cerca de 60 comunas del país que hoy no cuentan con ninguna farmacia. El Colegio Médico de Chile marcó distancia del proyecto y advirtió posibles riesgos para los usuarios si es que los medicamentos se compran sin receta. Nos parece que puede significar un riesgo aumentando la tasa de consumo tal como ha ocurrido en países que han avanzado en esta política. Tal como existen muchos países que venden fármacos fuera de las farmacias, existe otra multitud de países que han tenido una política un poco más conservadora en este sentido considerando los impactos y también entendiendo la figura del medicamento como un bien que no es un bien de consumo cualquiera. Vamos ahora a la última pausa y regresamos con más Portavoz Noticias. No se vaya.